Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Mirada. Soy Fátima Saldonit y como cada tarde me encuentro agradecida de poder compartir con ustedes el programa y sobre todo leer todos los comentarios que nos hacen. Y desde aquí un saludo a todos los peruanos que están en todo el territorio nacional, pero también en el extranjero y nos ven a través de la señal internacional y de nuestras redes sociales. Vamos a empezar el programa y hoy tengo una invitada muy joven, pero muy talentosa. La mirada de ella nos traslada hacia su tierra natal. Nos habla de ayacucho, de la tradición, de la dulzura del quechua, de esas palabras que a veces no podemos traducir al castellano. Pero ella con su juventud, su mirada hacia el futuro, también ha incursionado en géneros musicales modernos que nos habla de diversos problemas sociales. Podemos con ella descubrir una balada, podemos descubrir un rap, podemos descubrir un trap, pero sobre todo la dulzura de su manera de interpretar, la dulzura que tiene de pararse en el escenario y a pesar de esta suavidad, sus letras son potentes y sobre todo su mensaje. ¿Quieren saber de quién es la mirada de hoy? ¡Que suena, que suena, que suena! ¡Sí! Hoy tenemos una mirada de Renata Flores. Hola, Renata, qué lindo tenerte aquí. Hola, Renata, qué lindo tenerte aquí. Muy feliz. Estoy muy contenta, muy feliz de estar aquí. Ahora que hablas en quechua, recordad un poco esta inquietud tuya porque tu familia hablaba en quechua, pero claro, antes no valorabas mucho algunas tradiciones y tú no hablabas quechua y querías curiosear qué estaban diciendo, ¿no? Sí, mis papás, mis abuelos hablaban en quechua entre ellos, escondiéndome cosas siempre. Y yo quería saber qué cosas estaban hablando, de curiosa también, y pues porque sonaba tan hermoso el quechua desde muy niña, recuerdo eso. Ya cuando empecé a crecer, como a los 9, 10 años, le preguntaba a mi abuelita qué es esto, qué significa el otro. De hecho, en Ayacucho hay palabras muy sueltas que hablamos en quechua, ¿no? Como a cacao, a chachao, a lalau, o pajarín cama, ¿no? Hay palabras sueltas, pero no es muy fluido, ¿no? Y nuestros papás no han transmitido el idioma inconscientemente muchas veces porque hay ese temor de que sean sus hijos discriminados, ¿no? Y he sentido eso en mi familia. Mi abuelita es quechua hablante, ¿no? Y mis papás han aprendido el quechua porque desde niños les hablaba, pero ya cuando fueron creciendo no practicaban mucho el idioma y mi abuelita solamente les hablaba en casa. Pero afuera era completamente diferente. Todo es en español, el colegio en español, todo en español. Entonces, como que también mis papás empezaron a olvidar un poquito el idioma. ¿Y ha cambiado en algo? Tú ahorita tienes 22 años, me hablas cuando tenías 9. ¿Crees que en los hogares, porque claro, es muy fácil hablar desde un lugar que no es el propio, pero tú sientes que eso ha mejorado, que seguimos igual respecto a las familias que tienen temor que sus hijos sufran de discriminación? ¿O ya se entiende que tener tres idiomas, como el quechua, el castellano y el inglés, es súper valioso en estos tiempos? ¿Cómo lo ves? Es súper valioso. Yo creo que gracias a las redes sociales, a que más jóvenes estamos revalorando más nuestra identidad y mostrando con total libertad, con amor y orgullo, ¿no? Quienes somos. Creo que otras personas también están sumándose, ¿no? Como poniéndose a pensar, sí, es muy valioso nuestra cultura, el quechua, un idioma que ha sido por mucho tiempo marginado, ¿no? Y pues realmente veo esos cambios y son niños, jóvenes, que en las redes sociales están viendo los videos, aprendiéndose las canciones, los trens, y no solamente estoy yo, hay muchos otros artistas que están haciendo lo mismo. Ahora, en tu música también hablas de muchos problemas que vivimos aún como sociedad. Creo que el Perú con su grandeza todavía tiene que resolver cosas internas. Y un tema es nuestra relación con algunas oportunidades, en general para todos, pero tú has como hecho una denuncia de lo que pasa con algunas mujeres en la sierra del país que a veces no tienen oportunidades. ¿Por qué tratar este tema? ¿Qué necesidad tenías? ¿Qué te motivaba? Uno fueron mis abuelitas, mi mamá, porque creo que... ¿Cómo se llaman tus abuelas? Julia y Adalberta, son mis dos abuelitas. Y pues mi mamá, mis tías, creo que somos una familia de mujeres. ¿Ah, sí? Muchas mujeres, sí. Muchas mujeres, sí. Ellas siempre me han transmitido esa fuerza, ¿no? De no estar calladas, de hablar cuando hay algo que nos incomoda, ¿no? Y pues creo que ese activismo viene desde muchísimo más antes. De mi mamá, de mi abuelo también, que era muy así, quería decir todo, quería liderar. Y mi familia ha sido un ejemplo. Sí, de chiquita lo he visto. Sí, lo he visto. Y pues vivir en Ayacucho, ¿no? Crecer en Ayacucho, conocer la historia de mis abuelas, todo lo que han tenido que pasar, ¿no? Las faltas de oportunidades, ¿no? Y en Ayacucho mismo veo que hay muchas cosas por cambiar, ¿no? Por hacer. Y eso es lo que me ha motivado a hacer la música que hago ahora, a ser artista y por medio de mí ser la voz de muchas personas que no son escuchadas. Y es increíble, ¿no? Porque cuando uno habla con las abuelas, con las bisabuelas, te hablan, por ejemplo, que era muy natural el maltrato, ¿no? Hacia los niños, el pegarles, el humillarlos. Y uno dice, ¿cómo pudieron soportarlo? Pero persiste en muchos hogares, ¿no? Sí, hasta ahora persiste. Es un mal social. Es un mal social que debemos arrancar de la raíz. Y creo que es un poco complicado todavía. Es un proceso, ¿no? Pero ahí vamos. Creo que el arte, para mí el arte es una manera muy hermosa de sensibilizar, de hacer cambios, ¿no? Y es lo que amo hacer. Entonces, pues creo que va funcionando y la idea es que nos sumemos más personas a esto. Sertó educar a las familias. Ahora, tú me has hablado de tus dos abuelas, ¿no? ¿Qué has aprendido de cada una de ellas? Porque imagino que deben tener, pues, un temperamento, una manera de ver la vida. Y uno va aprendiendo justamente de la casa. Sí, sí. Mi abuelita de Alberta fue maestra en zonas rurales. Ella enseñaba quechua y español en las escuelitas en tambo, en pata-pata, así muy, muy lejanos. Entonces, desapareció una semana en casa. Mi mamá me contaba que les dejaba con otra persona. Pero ella iba a enseñar a sus alumnitos. Y, pues, la valentía, ¿no? De dejar a tu familia. Ir a enseñar una semana, dos semanas a un pueblito. Y después, este, incluso ella sufrió, ¿no? Todo lo que fue el conflicto armado. Entonces, tuvo que escapar. O sea, hay muchas historias. Tuvo que escapar y sola cuidó a sus hijos. Sola cuidó a sus hijos. Son como siete hermanos. Son más mujeres. También. Sí, son más mujeres y, pues, ha estado ahí. Y hasta ahora ella siempre me da consejos. Ah, ahora te vi mucho más suelta. Así tienes que seguir. Porque antes te veía más tímida y me da consejos. Es muy linda mi abuelita de Alberta. ¿Y tu otra abuela? Mi otra abuela se llama Julia. Ella es de parte de mi papá. Ella sí es quechoblante. Ha aprendido el español ya de grande y todavía se dificulta hablar el español. Ella, pues, es muy, muy amorosa. Ama, ama sus plantitas en su huerto. Tiene como un huerto que ama sus plantitas. Cada plantita tiene su nombre. Me enseña para qué es esto, para qué es el otro, el jaguarsojo, la otra planta. Y es muy, muy hermoso todo. La sabiduría que mi abuelita me transmite. La tradición moral, ¿no? Sí, la tradición moral. La música también. Ella canta. ¿Así? Sí, canta. ¿Y alguna canción que tú recuerdas de niña que ella te cantaba o la escuchabas cantar? Hay una canción que es de niños, que es panca-cha-pancan, pancan-chan, panca-cha-pancan. Esa siempre me encantaba. Te cantaba. Sí. ¿Y qué significa? Es como, como salta, salta, niña, salta, algo así. Me hacía saltar y... Ajá. ¿Trocturí, toro? Sí, son cositas así. O el ructuc, ructuc, que hace el sapo. El sapo, el ructuc, 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 así también. Claro, ese es el sonido real, ¿no? En la noche cuando vas escuchándolo. Sí, es como el sonido en quechua, ¿no? Así como hay en español. Claro, el sonido no matopéyico, el sapo. Ajá, del sapo, en quechua, ructuc, ructuc. Y ahora, cuando decides ser parte de revalorar la raíz del idioma de tu familia, ¿quién te fue dando los primeros consejos o las primeras palabras? Las dos. Sí. Sí, las dos. Mi abuelita. Habla el mismo quechua, pues, porque fue de la misma zona. Sí, el mismo quechua. Sí, es el quechua chanca, desde ahí acudió. Claro. Y mi abuelita Julia, pues, con ella practicaba más. Practicaba más. Mi abuelita de Alberta me ayudó a traducir algunas canciones. De Michael Jackson, de Alicia Keys, al quechua. Así, con la fonética, para poder pronunciar bien las palabras y escuchándolas también aprendía más rápido. Bueno, quiero compartir entonces, hablando de esto, una mirada contigo. ¿Me permites? Sí. Vamos a ver. Hola, hijita. Estamos aquí con tu abuelita Ada. Estamos muy contentas de poder hablarte por aquí. Nosotras nos sentimos muy orgullosas por las cosas que estás haciendo, por estar representando nuestra cultura. Yo sabía que tú ibas a dedicarte al canto desde el momento que me empezaste a quitar el micrófono cuando estaba cantando. Estoy muy orgullosa por eso, porque estás tomando como en serio el hecho de representar a una peruana, a una quechua. Y eso nos pone felices. Y aquí tu abuelita Ada también te va a decir unas palabritas. Renatita, yo me siento feliz, me siento contenta con todas las cosas que tú estás haciendo. Y yo sé que todo te va a salir bien. Y sigue adelante con todo lo que tú estás deseando hacer. Sigue adelante que todo te va a salir bien. Ay, qué bonito. Las extraño mucho. Claro, porque la carrera también ha hecho que tengas que tomar algunas decisiones, ¿no? Sí, sí. Pues ha estado como, ya va a ser una semana aquí en Lima, que he estado practicando para Lamentos todas las filas, que es una obra, un espectáculo hermosísimo que se va a llevar a cabo este domingo. Bueno, se va a iniciar con este espectáculo el domingo. Y pues la extraño mucho a mi abuelita, a mi mamá. He estado así como, mamá, te extraño. Y cuando vuelves, ¿qué pides? No sé, ¿por qué? ¿Algún plato que te gusta que te preparen? ¿O qué te remite a la niñez a ti al volver, cuando vuelves? El cuy. ¿Ah, sí? Sí, el cuy. ¿Y lo preparas de una manera especial en casa? Sí, es muy especial. A ver. Sí, porque mi abuelita Julia criaba muchos cuy. Ahora ya no, pero antes sí criaba muchísimos cuy en su huerto. Y había tantos cuys y ella los preparaba. Yo le ayudaba a preparar. Yo sé que a muchas personas no les gusta mucho cuy. Bueno, sí, pues, pero en gustos y colores, como dice. Sí, pero ya desde niña he comido el cuy. Y eso siempre, siempre, pues, me transmite, ¿no? A mi niñez. Entonces ya sabes que cuando vuelves tienen que estar preparando así el cuy. Sí, el cuy o el puca picante. Sí, el puca picante. El mondongo. ¿Y sabes cocinar todo? El puca. Ya. Me falta el mondongo. Ah, que sí, el mondongo recién estoy aprendiendo porque con mis tías empezamos a una noche preparada. Es que es de un día para otro. Claro. O sea, tienes que estar toda la noche moviendo, despertarte. No puedes estar tranquila esa noche. Entonces como que recién estamos así. Claro. Ahora, tu mamá contaba algo muy bonito y era, ¿sabía qué ibas a ser cantante desde que me quitabas el micrófono? Sí. Porque ella también se dedica al tema musical, ¿no? Sí, mi mamá, pues, antes teníamos una asociación cultural y una academia de música, donde mi mamá ha fundado todo eso. Y yo estaba detrás de ella siempre. Incluso tenía una banda de rock. Mi mamá ha hecho de todo. Era, estudió derecho. Pues, no, no quiso. Pues, se dedicó a enseñar canto, estuvo en un coro polifónico, después esculturas, tallaba piedras de huamanga. Hizo de todo mi mamá. Y ahora es mi mamá manager. Ah, no te creo. Tu mamá manager. Mi mamá manager. Escúchame. Y ella, ¿en qué momento empezó a ayudarte con la técnica? O sea, porque, claro, qué lindo cantas, pero yo le estoy viendo talento a esta chica. Ya, pues, vamos a empezar a estudiar eso en serio. Sí, así como ella dice, yo le quitaba el micrófono. Y cantaba, ah, ni siquiera sabía hablar y cantaba. Pero ya después, en el baño, en la ducha, pues, ¿no? En el primer escenario, en la ducha. El agua de testigo. El agua de testigo, exacto. Y cantaba, cantaba. Y mamá, sí, me escuchaba, me habrá escuchado, pues, ¿no? Digo. ¿Y cantabas las canciones que cantaba tu mamá? Sí, sí, cantaba las canciones. ¿Cómo qué? Mis papás eran muy rockeros. Ok. Ushpa también cantaba, y en su banda de rock cantaba mucho Ushpa. Siempre he escuchado Ushpa desde pequeña, porque ellos cantaban sus canciones. Bueno, tocaban y mamá cantaba. Y cantabas sus canciones de Ushpa. También escuchaba a Damaris. A Damaris, me lo he memorizado. Varias de sus canciones. Y algunas rock, por ahí, canciones de rock. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, quiero, ya que estamos hablando de tu infancia, compartir algo contigo que te va a gustar. Vamos a verlo. Ha sido un impulso constante en la vida de Renata. Le ha enseñado lo que es el Perú desde la perspectiva más inspiradora, a través de sus raíces. Le ha entregado la motivación para representar a su pueblo con cada puesta en escena, y le ha enseñado lo que es una emoción tan bella como lo es la amistad. Por eso, Fátima, hoy me encuentro acompañado de Naomi Chuchón, quien sostiene una amistad con ella desde los 10 años aproximadamente. Bienvenida a la Cámara de Miradas. Y en primer lugar, ¿cómo se conocieron? Bien, entonces, nosotros pertenecemos a una iglesia. Yo la veía, pues, en actividades donde ella se presentaba cantando, mostrando su talento. Y es en eso donde nosotros, nosotras congeniamos, ¿no? En nuestros amigos en común. Entonces, desde ese entonces, pues, pudimos fortalecer mucho más nuestra amistad. Y hablando de amistad, ¿cómo describirías a esa Renata como amiga? Wow. Renata es muy dulce. Ella es muy tierna. Siempre ha estado como mostrando su ternura hacia los demás. Ella es sencilla, humilde. Y sí, es muy feliz con lo que hace. ¿Por qué es tan importante Renata para ti? Ella siempre ha estado en los buenos como también en los malos momentos. Desde que pudimos tener ese lazo de confianza, ella siempre ha estado para mí. En mis logros, siempre ha estado en mis caídas, ha estado para poder levantarme, para poder sostenerme. Y ella, hoy en día, es una gran amiga, que la considero muchísimo, porque sí, ha estado para poder apoyarme y para poder ayudarme también. ¿Qué experiencia dirías que resume esa amistad? Wow. Fue en su cumpleaños, que fue el año pasado. Recuerdo que yo compré algunas cosas para poder decorar una parte del ambiente. Y bueno, en Ayacucho siempre llueve, el clima es indeciso. Entonces hay calor, lluvia, truenos y así. Y recuerdo que compré las cositas, entonces era un ambiente abierto. Y yo puse decorando las cosas, los globos, todo. Pasó como media hora, habrá sido plan de seis, cinco y media. Y pum, la lluvia, lo malo. Pues bien, tu querida reina nos está viendo en este momento. ¿Qué le dirías? Wow. Amiga, tú sabes lo mucho que te quiero, lo mucho que te aprecio. Yo estoy muy orgullosa de ti por todo lo que estás logrando. Te he visto levantarte muchas veces a pesar de los desafíos que has tenido. Y mira hasta dónde estás llegando. Siempre te dije que brilles a pesar de todo. Te quiero mucho y gracias por estar siempre para mí. Eres maravillosa. No lo dudes. Ah, bueno, es que no te grito. Qué linda mi amiga. Ay, también le extraño. Ella sí se vino acá a vivir a Lima. Ajá. Ya son varios meses que no la veo. Entonces, como paramos en Ayacucho, ya éramos hermanas prácticamente. Uña y mugre. ¿Y se conocen desde qué edad? Uy, desde muy niña. Desde muy niña. Sí. Bueno, ya sabía, dice, ¿no? Que ibas a triunfar. Bueno, te voy a contar algo. Yo nunca tengo el teléfono acá en la mesa. Pero me llegó un mensaje de tu abuela Julia. Mira lo que dice de ti, ¿ah? Mi abuela Julia. Mi nieta Renata, te estoy hablando porque estoy muy feliz desde mi corazón. Estoy aquí disfrutando de toda tu grandeza. Y cuando viajas a otras partes te extraño mucho. Pero igual me siento muy feliz porque mi nieta está llevando cultura, enseñando cultura. Y también enseñas a los jóvenes y niños, quienes están aprendiendo en su mente y en su corazón. Quiero decirles que ella es mi nieta Renata Flores. Y por ello yo estoy feliz y orgullosa. Además la están conociendo en otros países. Y quiero agradecer a todos esos señores, niños y jóvenes que quieren conocer a mi nieta. Mi nieta está conociendo muchos lugares y muchas personas. Y yo estoy feliz de que la quieran tanto. Ella es muy querida en todos los lugares. Y yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por eso. La amo mucho a mi nieta. Es tu abuelita Julia. Ella ha querido también ser parte y estamos felices. Ahí estamos viendo una imagen justo de tu abuelita Julia, ¿no? Tu abuelita Julia, sí. Desde chiquitita me ha cuidado. Igual mi abuelita, las dos, han estado conmigo, detrás de mí, cuidándome. Y me ha enseñado muchos, muchos saberes, muchas cosas que hasta ahora valoro mucho. Y yo lo que valoro de ti Renata es que tú tengas este respeto por tus abuelas. Porque lamentablemente a veces cuando uno es joven se olvida de los mayores, ¿no? Y le molesta que el abuelo o la abuela le diga algo y los dejamos de lado. Y yo creo que a través tuyo estás dando un mensaje muy potente a los niños y jóvenes sobre el respeto a los abuelos, sobre escucharlos, sobre compartir con ellos y tomar la sabiduría que tienen, ¿no? Sí, es tan importante escucharlos, conocer más de nuestra familia, de lo que ellos tuvieron que pasar, ¿no? Para que nosotros estemos aquí. Es muy fuerte. Cada historia es diferente, ¿no? Pero, pues, mis abuelitas me han transmitido esa fuerza. Esa fuerza de seguir adelante. Gracias por eso. Es un mensaje muy bonito para todos los jóvenes. Permíteme hacer una pausa, ¿sí? Hacemos una pausa. Regresamos con la mirada de Renata Flores. Regresamos con la mirada de Renata Flores. Renata, y una vez que ya tomas un poco la decisión del tema artístico, tuviste el apoyo de tu familia, ¿cómo es el salto ya para lo profesional? Porque participaste de un concurso a nivel nacional, importante, de televisión. Sí, la Voz Kids, fue la Voz Kids a los 13 años más o menos. ¿Pero cómo fue antes? ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo decidiste serlo? A ver, fue como, no sé, era muy fanática de ver programas, de concursos en YouTube. Ya. Metida en YouTube. Y veía los programas que también había en el extranjero. En el extranjero, como The Voice, The Voice Kids, ¿no? Y me encantó, me encantaba muchísimo. Era muy, muy fanática hasta que me enteré que iba a ver en Perú. Daba, mamá, tengo que ir, mamá, que no sé qué. Ya, hija, está bien, vamos a prepararte. La primera temporada mandé, no sé, fui al casting, no pasé. Volvimos tristes, pero después, ya, otra vez, ya, segunda temporada, ya, otra vez, vamos a prepararme. Me preparé, otra vez viajé, este, ahí recién, como que pasé. ¿Y con qué canción te presentaste? Eh, no me acuerdo, de Alicia Keys, que era una canción de Alicia Keys. Y después quedé como hasta las batallas. Pero, sí, desde muy chiquita quería entrar a concursos, como sea. Me gustaban los concursos de canto. Porque hay bastante presión ahí. Es mucha presión, pero, no sé, me gustaba sentir eso. Sí, sí, ya después, la tercera temporada, igual, quería, viajé para el casting y todo. Ahí fue donde canté una canción en quechua. O sea, les dije, voy a cantar una canción en quechua, pero, lamentablemente, no, no hubo tercera temporada. Ajá. No sé, no sé qué pasó, pero no, ya no nos llamaron, no hubo nada, se canceló, creo, el programa y de ahí. Y cuando estuviste en esa segunda temporada, ¿cómo era tu vida? O sea, viniste acá a Lima, tenías que ir a qué hora, cómo eran los ensayos, tuviste un coach, ¿cómo fue? Sí, un coach que fue Kalimba, Kalimba fue mi coach. Estuve en la casa de una tía, que ahora ya no está, que ahora volvió a Ayacucho, pero en ese tiempo nos quedábamos ahí con mi mamá. Mi mamá ha estado, desde ahí empezó a viajar conmigo. Viajábamos, viajábamos. Y, pues, estuvimos en ensayos, grabaciones, hasta que me dijeron, ya no, no pasas más, ya que ya, está bien. ¿Y cómo lo tomaste? Como que todo fue rápido, a pesar de que las grabaciones eran grabadas, porque es un poco más lento la grabación, todo, pero fue muy rápido, para mí fue muy rápido y aprendí bastante de todo lo que es la televisión. No sé, no sé, a veces es falso. Entonces, ahí aprendí algunas cositas. De ahí, ya volví a Ayacucho. Pero qué lindo, ¿no? Porque también dejaste ahí amigos y un gran impacto. Vamos a compartir otra mirada contigo. A ver. Hola, Nena, ¿cómo estás? Bueno, Renata y yo nos conocimos muchos años atrás en un programa llamado Los Cuatro Finalistas. De hecho, nos enfrentaron, pero no lo lograron, porque hoy en día somos amigas. Y luego, tiempo después, ella y su mami me llevaron a Ayacucho a trabajar a su escuela Formas y Sonidos. Y estuve viviendo con ella hace un tiempo y fue bastante genial. Bueno, yo creo que Renata es una persona maravillosa y inteligente y poderosa, consecuente y crítica. Yo creo que es un ejemplo de cómo ser una artista de la manera correcta. Y eso me hace sentir muy orgullosa de ella. No considero que haya muchos artistas que propongan lo que ella propone. De hecho, yo creo que ella creó un nicho dentro del arte. Y por eso también es tan exitosa y se viene muchísimo más. Ella va a dominar al mundo. De eso estoy segura. ¡Gracias, Micaela! Para Liz, sí. Con ella me conocí en los cuatro finalistas. Otro concurso. Sí. Nos enfrentaron, pero no lograron separarnos. Pero qué lindo. Y ella decía, ¿no? Que tu propuesta es única y que sabe que vas a ir por el mundo. Y todo inicia con una traducción al quechua de una de las canciones de Michael Jackson. De Michael Jackson, sí. ¿Escuchabas Michael Jackson? Escuchaba a Michael Jackson. Sabía sus canciones, sus videoclips. Miraba con mi prima, con mi otro primo. Éramos muy fanáticos. Mi tío era también muy fanático. En la casa escuchaba Michael Jackson. Y pues yo sí tenía que hacer un cover en quechua de Michael Jackson. ¿Y te ayudó quién? ¿Tu abuelita Julia? Mi abuelita Julia y Ada Alberta. A las dos. Para uno la traducción y también la pronunciación correcta, me imagino. Sí, sí. Y eso fue tendencia, ¿no? En redes se viralizó. Sí, fue como inesperado porque queríamos que sea un saludo por Fiestas Patrias. Lo publicamos un 27 de julio. Y pues no sé, de la nada disparó y estábamos, ¿qué está pasando? Vamos a escuchar un pedacito, a ver. Vamos a escuchar un pedacito. Y ya estábamos, ¿qué está pasando? Y ya estábamos. Y ya estábamos, ¿qué está pasando? Pero lindo, además, viendo todo el espacio y toda la tierra. Y Vilcasuamán. ¿No? Sí, Vilcasuamán está como a dos horas de la ciudad. Tenemos que viajar. Es un lugar mágico. Un lugar mágico. Desde niña he ido a Vilcasuamán y yo sí tenía que grabar Michael Jackson ahí. ¿Y qué te decía la gente? Porque lo bueno de las redes ahora es que tienes esta interacción, ¿no? Puedes leer, se sorprendían, te preguntaban de dónde eres. ¿Cómo fue esa reacción? Sí, de ahí todo explotó. Siento que en ese momento incluso yo me sentía como que, no sé, empezaba a llorar porque era muy tímida. Era muchísimo más tímida. Y no sabía como que, qué decir, las entrevistas también. ¿En serio? Sí, de la nada empezaron a escribirnos de la BBC, al Yacyr, a CNN y así entrevistarme. Medios de comunicación que no, que ni conocía, pero empecé a conocer. Claro, y muy importantes además. Era como algo. Y tenía que dar las entrevistas, también los comentarios, les gustaba, de otros países comentaban que no conocían el quechua, ¿no? Y que estaban muy impresionados de todo lo que tiene el Perú. Incluso YouTube también. YouTube, sí, también YouTube. Hizo todo un reconocimiento porque, claro, la gente, además cuando sales en estos medios, muchas personas comenzaron a buscarte en YouTube. En YouTube. ¿No? Ahí fue donde inicié, en YouTube, con los videos. YouTube fue la primera plataforma que usé y pues sí. Y de esta manera tuya que tenías de cantar y de sentir, ha pasado, a pesar de tu corta edad, un camino ya bien avanzado. Te has ido por varios géneros y es increíble la propuesta, ¿no? ¿Cómo así? O sea, ¿tú querías hacerlo o ha ido fluyendo en el camino? Ha ido fluyendo en el camino. Al inicio hacía covers. Escuchaba a artistas de pop porque escuchaba bastante pop. Ariana Grande, a Jessie J, a Michael Jackson, el rey del pop, mucho pop. Después de eso como que ya empecé a escuchar géneros que a mí me gustaban. Empecé a crecer y me llamó muchísimo la atención el hip hop, el rap, el trap, el género urbano. Y me gustó mucho. Igual, después de hacer los covers de Michael Jackson, de Alicia Keys, empecé a hacer covers de Ed Cheran, de Camila Cabello en Quechua, de Cardi B, no sé. Fue un proceso. Después de eso ya quería hacer mi propia música. Claro, porque además es interesante, ¿no? Porque tú siempre has tenido esta idea de dar a conocer los problemas de Ayacucho, de la sociedad. Y justamente el rap y luego el trap, el hip hop, son músicas que tienen sonidos electrónicos, pero te llevan a hablar de las realidades, ¿no? Así nace en sus lugares de origen. Sí, así nace. Creo que por eso es, en sí es por eso que empecé a hacer rap. Y quería decir muchas cosas y no me alcanzaba en una canción de balada, no sé, o de pop. No me alcanzaba, entonces no tengo que hacer rap, tengo que hablar más, decir mucho. Y por eso empecé a hacer eso, de la fusión, ¿no? De nuestra música andina con el rap, trap, lanza de tijeras. Claro, bueno, justamente tengo otra mirada para ti. Hola Renata, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola a todos, bueno, contarles a todos que yo conozco a Renata hace muchísimos años. La primera vez que nos conocimos fue en Ayacucho, hace como 10 años, ya ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo, pero fue hace muchos años. Y la verdad es que yo siempre he admirado su talento, he admirado su propuesta, la capacidad de adaptarse a distintos géneros. Pero lo principal creo que es que ella propone un estilo, que ella ha desarrollado un estilo y durante estos últimos años ha crecido de una manera increíble. Y yo solamente puedo sentir alegría, orgullo y desearles toda la suerte del mundo a ti Renata, eres una súper gran artista, siempre te lo he dicho y siempre te he admirado. Yo recuerdo hace buenos años también una vez que Renata vino a Lima y yo la invité a un concierto mío y le propuse hacer una versión de Roxen de Da Police en Quechua y con la Orquesta Sinfónica Nacional. Salió increíble todo el Gran Teatro Nacional cantando la canción, la verdad es que fue un momento alucinante. Y eso también habla mucho de Renata, del poder adaptarse a distintas propuestas. ¡Lucha! ¡Lucha que casada! ¡Imagínate! Sí, hace muchísimos años que nos conocimos, como 10, 11 años, mucho tiempo en Ayacucho. Y sí recuerdo la versión de Roxen en Quechua. Fue una locura, una locura, pero muy bonito, muy muy bonito la experiencia. Claro, y además esta posibilidad de seguir aprendiendo, ¿no? Porque tienes muchas puertas abiertas, pero a veces como jóvenes nos vamos a aprovecharlas, pero tú sí, tú vas a todo y escuchas a todo. Sí, cuando él nos comentó de Ludofónico, que era el concierto que iba a participar, pues sí, yo sí quería estar ahí en Quechua, que todos estén cantando. La canción en Quechua era un sueño, un sueño para mí. Y pues sí, Lucho lo admiro desde antes, desde muchísimo antes. Sus canciones me han inspirado a hacer también mi música, porque él ha fusionado varios estilos, instrumentos, una locura. Espero que pueda haber una colaboración también. Ajá, ya está la propuesta acá, de acá se leen siempre muchas propuestas. Permíteme hacer una nueva pausa para seguir conversando y estamos con la mirada de Renata Flores. Estamos de regreso con Renata Flores y aquí estuvo hace algún tiempo Caifex, ¿no? Que justamente ha ganado un premio importante, la portada, el diseño de su disco. Y sé que han tenido ustedes también una relación de trabajo muy bonita, ¿no? Sí, sí, estuvimos trabajando en las canciones, en las primeras canciones con él, Tijeras, Mirando a la Misma Luna, Miradas, si no me equivoco. Fueron Hamjina también. Estuvimos como trabajando, fue mi maestro en la Academia de Música de mi mamá. Me enseñó producción, incluso enseñaba ahí en la Academia de Música de producción y pues sí, lo conozco hace muchísimos años. O sea, podría haber también una colaboración así, Renata Flores y Caifex. Claro, claro, ¿por qué no? Seguimos con la propuesta. Sí, ya después de Tijeras espero que pueda haber otra más, otra más. Claro, me imagino que estará con toda esta efervescencia del premio y las giras y las entrevistas, pero... Sí, increíble, increíble todo lo que está logrando, todo el trabajo, porque he visto, así, los dos iniciamos, ¿no? Y he visto cómo se ha esforzado, han hecho todo un equipo ahí en Ayacucho y sé que ahora está aquí en Lima y de seguro va a seguir creciendo. Bueno, y quiero compartir contigo un post para que la gente comprenda algunas cosas. Vamos a ponerlo y ahí hablamos bien. Ahí, ¿qué es eso? Dice, pregunta. Nacida en Ayacucho, destaca por su propuesta artística que combina la música andina con ritmos urbanos. Es catalogada como la reina del rap en quechua y acaba de ser considerada entre las 50 mujeres más poderosas e influyentes del Perú. A ver, A, Ima Zuma. B, Magali Solier. C, Victoria Porras. D, Renata Flores. Y hay un corazón y se churra. Cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estás sonrojada acá, Renata. Estás sonrojada. Dios mío. ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? El examen de admisión de la UNCH? Sí. La Universidad San Cristóbal de Guamanga. Mi amiga había ido a darse examen y ahí, mira que estabas ahí, le tomó fotos, no sé cómo hizo, pero me lo pasó, fue muy bonito y divertido también. ¿Cómo has hecho? Pero ya. Claro, porque además el hecho que tú salgas de Ayacucho y estés logrando este éxito es también una oportunidad para que muchos ayacuchanos jóvenes empiecen a soñar en serio, ¿no? No solamente que sí, sino que sí se puede hacer, se puede lograr y que el hecho de ser de Ayacucho se convierte en un valor agregado, en una posibilidad de dar a conocer el lugar porque ustedes tienen características únicas como el que nace en cualquier parte del Perú, ¿no? La tierra te da una potencia, una fuerza, una manera de ser, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Estar en Ayacucho es maravilloso. Todos los días hay música, hay danzas, hay muchos artistas. Tanto talento hay en Ayacucho que cada día siempre estoy aprendiendo. Cada vez que voy me inspiro, aprendo de otros artistas. Es un lugar muy hermoso. Creo que si no estaría en Ayacucho no haría la música que hago ahora. Claro. Ahora, tú has sido considerada una de las mujeres más poderosas. Yo siempre cuento esa anécdota. Cuando yo estaba así en la televisión, mi papá me decía, trae la de la televisión, ¿no? A ver, sí, brate un café. Y yo iba y le serví el café, ¿no? ¿Cómo haces para manejar en tu caso esta fama, este éxito, ser considerada una mujer poderosa y que tengas los pies aquí, en la tierra y manejes todavía la humildad? Pues, no sé, es como, no sé, cuando vi que era una de las mujeres más poderosas, es como, wow, es que nuestra cultura, nuestros ancestras han sido muy poderosas, ¿no? Y creo que es la representación, ¿no? Como seguir ese legado, seguir ese legado de que sí, somos muy poderosas, mujer quechua, mujer andina, ¿no? Somos poderosas. Y así como yo, hay muchísimas más jóvenes, mujeres que están logrando cosas increíbles, ¿no? Y creo que tengo esa responsabilidad, tengo la responsabilidad de seguir adelante, de cada vez ser mucho mejor, de que el trabajo que estamos haciendo con mi música sea muchísimo más, que cada vez sea más, más, más. Es algo complicado también, ¿no? Este, ver que ya has logrado algo y tienes que seguir, seguir, que sea mucho mejor a lo que ya se hizo, es algo, wow. Pero, pero ahí vamos, ahí vamos. Claro, y además también cuando uno habla de los problemas sociales, tenemos que entender que la importancia es de todos, ¿no? O sea, tanto de los hombres con sus propuestas, sus habilidades y de las mujeres con sus luchas, pero que al final está, esto de ser complementarios es importante. Y tú te has puesto también de este lado de decir, mira, las mujeres aportamos esto con una canción también. Sí, sí. Las canciones que he escrito hasta ahora han sido inspiradas en otras mujeres. María Parra de Bellido, Rita Puma Justo, mi abuelita, porque hay canciones que ella también me ha inspirado, Beatriz Clara Colla, Chayán Coricoca. Ellas son las que me han inspirado a hacer esas canciones y por eso llevan su nombre. Esas canciones son parte de mi álbum Is Hun, el primer álbum que lancé y pues ha sido todo un trabajo, ¿no? Pero toda la fuerza, todo eso me llegó al corazón para poder escribir. ¿Y cómo va la inspiración? Ya tienes un método, dejas que venga la magia en cualquier momento, tienes una rutina. ¿Cómo lo vas haciendo tú o cómo ha cambiado a lo largo del tiempo? Sí ha cambiado, ha cambiado. Porque ahora como que tengo algunos horarios para poder escribir, eso de que la inspiración va a llegar a veces no funciona muy bien. Sí funciona, pero... Cada uno tiene su método, ¿no? Sí, sí funciona. Estando en Ayacucho es lo primero que funciona muy bien, porque me inspira muchísimo estar ahí, compartir con las demás personas, con mi familia, conocer más de mi historia, porque queda muy corto lo que sé. Yo siento que hay mucho más por descubrir, entonces eso me ayuda bastante, ¿no? Y bueno, siendo tan jovencita, no 22 años, no es que haya vivido todo, pero siento que han pasado cosas en mi vida que me inspiran a hacer canciones. Ahora tú eres bien valiente, ¿no? Porque has hecho una canción tocando un tema que mucha gente no quiere ni mirarlo, y habla sobre la trata de personas, ¿no? Este problema que existe y que destruye a tantas familias y destruye el alma y el corazón de tantos niños y mujeres que están en estas mafias y que lamentablemente lo vivimos. Y tú has hecho una canción sobre este tema. Sí, así como esta canción tengo otras canciones más que siento que son muy importantes de hablar y pues es algo que a mí me gusta hacer, investigar muchísimo de lo que está pasando y poder escribirlo, ¿no? Y yo creo que no cantarlo y que me escuchen porque muchas veces no son escuchados estos reclamos, estos problemas sociales, no son escuchados, son normalizados, personas no lo ven como algo serio, ¿no? Y pues es realmente un problema muy grande y con mi música creo que se ha podido visibilizar de cierto modo algunos temas y pues la música en general es muy poderosa, entonces creo que sí es muy importante como artistas, ¿no? Tener esa responsabilidad de hablar, ¿no? De estos temas. Claro, y entender que los seres humanos somos eso, ¿no? Seres humanos y no números o bultos para que trafiquen con nosotros. Quiero compartir otra mirada contigo. A propósito, a ver. Hola Renata, ¿cómo estás? Qué gusto de conectarme contigo virtualmente acá, te saludo desde la Florida y recordando muchas cosas lindas contigo. Me acuerdo que en un comienzo, por ahí por el 2013, estuvimos conversando para hacer algo con Cholo Soy 3 en aquel entonces y bueno, con el tiempo pasó, no se pudo hacer nada con ello, pero justamente llegó esta idea maravillosa desde el Cusco para hacer esta canción tan linda que se tituló Yo Mujer, tratando el delicado tema de trata de niñas en nuestro país. Una canción realmente que llegó al corazón de muchísimas personas y lo considero un himno todavía y tuvimos la suerte de que aceptaras participar en la misma con tu mami tan linda que nos ayudó muchísimo con el tema también del quechua. Rodolfo Getán Castro en la composición, junto a Lalo Párez conmigo en los arreglos y fue una experiencia muy linda sobre todo desde la composición, la grabación, me acuerdo en los estudios de Abdaic de Lima en las voces, junto a Arpegio, me acuerdo que también hicieron un trabajo maravilloso y después irnos al Cusco con mi hija y con todo un equipo de rodaje maravilloso donde hicimos un videoclip que realmente toca corazones y hace pues que este tema sea visible para mucha gente. Fue un gusto enorme trabajar contigo, espero trabajar en el futuro nuevamente, eres una capa, eres una top peruana, nos representas absolutamente en el mundo, te deseo todo lo mejor en tu carrera y acá tu servidor siempre atento a cualquier cosa. Un saludo para todos por allá, cuídense mucho. ¡Ay, me cuadra! Lindo el trabajo que han hecho. Sí, yo mujer he sido un trabajo, pero uff, desde aquí tuvo que salir todo. Su hija estuvo en la dirección del videoclip. Claro, y es cineasta. Sí, es cineasta y viajamos al Cusco, conocí a varias chicas allá del Cusco. Muy hermoso, muy bonito. ¿Y nos podrías cantar un pedacito? Claro, sí. ¿Sí? A ver, voy a recordar porque hace mucho tiempo. Yo mujer, soy... Ya me olvidé la letra, sí, es que la letra es... Hace tiempo que no lo canto esa canción. Entonces vamos a cantar otra. Cualquiera que tú quieras. Cuando miro al sol... Ahí me acordé. Veo brillar la esperanza y bajo el cielo cantaré con todo el corazón. Yo mujer, soy la luz que te vio nacer. Yo mujer, reconoceme así. Yo mujer. ¡Qué bonito! El inicio no, pero esa parte sí. Pero además, uno puede acá sentir la dulzura del quechua, ¿no? Es muy lindo el quechua. Qué bonito, ¿no? La sonoridad que tiene. Hay cosas que no se pueden traducir, ¿no? Así literalmente, ¿no? No, hay cosas que no se pueden traducir. Sobre todo cosas de amor, ¿no? Sí, es muy complicado traducir cosas de amor, ¿no? Sí, es lo más difícil. Lo más difícil. No es como que salgamos, ¿no? Claro. No, es como... Te entrego mi corazón. O sea, traducir al quechua, te entrego mi corazón. Es un huipi. Me entrego desde mi corazón. Nada más salgamos un rato. No existe eso en quechua. Claro, vamos un rato ahí para conversar. No, ¿no? El quechua y la manera de enamorar, ¿no? Cuando hablas con los abuelos, te quedas así tan pasmado de la belleza, del romanticismo, ¿no? Es muy poético, muy poético. Y de esta poesía que tiene Ayacucho, ¿qué te gustaría? ¿Cómo ves el futuro contigo? Tu proyección es bárbara. Todos los que están hablando de ti lo dicen, pero en tu corazón, ¿hacia dónde te gustaría ir? Bueno, pues poco a poco se están cumpliendo los sueños que desde pequeña he tenido. Y pues uno de los sueños más grandes, creo yo, y lo que mi corazón me llama, quiere, es que, digamos, en un concierto estén coreando una canción en quechua. O sea, que se lo sepan realmente todos en quechua una canción y lo coreen. Es algo que está en mi cabeza todavía. Y pues sí, eso de que muchos niños y jóvenes puedan hablar en quechua, cantar, es otro de los sueños que también tengo. Bueno, ya está dicho entonces, ya lo dijiste, eso va a ser así. Permíteme una nueva pausa, regresamos con la mirada de Renata Flores. Esa es la mirada única de Renata Flores. Y antes de irnos, tengo que compartir otra miradita contigo. ¿Sí? ¿Sí? Yo me conocí a Renata Flores de hace algunos años, cuando Paulo Morales, que es mi productor musical, muy joven él, me habla de Renata y comenzamos a hablar de géneros urbanos, del rap, del trap, de la movida que pasaba en el país. Y me dice, mira, escucha esto. Y escucho algo de Renata y me pareció espectacular. En ese momento yo todavía no tenía el plan concreto de lanzar el nuevo disco, pero en el año 2021 se lanza la primera canción del disco Mi Lugar Bendito. Y la primera canción se llamaba justamente Mi Lugar Bendito. Y en el medio había como un espacio perfecto para que haya justamente una onda de rapeo, de trap, de una onda libre, ¿no? Y queríamos hacerlo en quechua. Y volteamos y dijimos, Renata Flores. Así que la buscamos inmediatamente. Y nada, tuvimos una conversa muy linda con su mamá, con ella, y se concretó. Se concretó a tenerla, Renata, en el disco, en esta canción que se llama Mi Lugar Bendito, que fue nominada a Premios Luces, que tuvo muchos oyentes, que nos fuimos a Ayacucho a hacer un videoclip con ella, porque queríamos justamente estar en el espacio donde ella vivía, en el espacio donde ella estaba. Y yo solamente puedo terminar esta pequeña incursión hablando de Renata Flores, diciendo que es un talentazo, que el mundo entero la va conociendo poco a poco, que su música está trascendiendo las fronteras del país, que no solo va para peruanos, que va para el mundo entero, que lleva el quechua, que lleva su cultura muy bien puesta y que es un personaje importantísimo para la difusión del arte y de la música y del folclore peruano en el mundo entero. Mi Lugar Bendito, sí. Vino a Ayacucho a grabar el videoclip. Nos fuimos a Quinoa. Esto es lo que hace todo el mundo, yendo a Ayacucho a conocer, y eso es importante. Bueno, Renata, te voy a pedir que por favor nos dejes alguna frase, alguna palabra aquí. Ya. Toma, te doy el... Ahí está nuestra cizarra, sí. A ver, donde tú quieras. Y siempre le pedimos a todos los que vienen que por favor nos dejen algún mensaje. A ver, ahí está, ya eligió el espacio. Ajá. Escucho. Ahí está. Ahora Renata nos va a decir qué dice ahí. Manchacucho, brimaita, es no tengas miedo de hablar. No tengas miedo de hablar, nuestra queridísima Renata. Flores, firma por favor, Renata. Y vamos a recordar que Renata estará en un concierto increíble que no se lo pueden perder. ¿No es así, Renata? Sí. Dándonos los detalles. Sí. Este domingo 3 de diciembre estaré en Lamentos Todas las Pieles. Es un espectáculo hermosísimo de voz, teatro, danza. A parte de mí va a estar Milena Wharton, Amy Gutiérrez, Milena va a estar el 8, Amy el 9. Son dos funciones en el día, a las 6 y a las 8 y media de la noche, así que pues tienen la oportunidad todos de ir y disfrutar de este hermosísimo espectáculo. La historia es de una escolar, se llama Elena. Vamos a dar un viaje a su interior de reconocimiento de su identidad o de sus orígenes. Claro que sí, a través de esas hermosas voces. Y pues es una fusión hermosísima, así que los invito a todos. Gracias, Renata, por haber venido. Estamos felices de tus éxitos, te admiramos muchísimo y estamos orgullosos de que seas peruana, de que seas ayacuchana y que todo el mundo esté mirando nuestra tierra. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso siempre para ti, querida. Ha sido la mirada de Renata Flores. Nos vamos, chao. Te pasamos.